Muy buenas noches para los hermanos presentes, jóvenes, de todos ustedes que nos siguen a través del internet. Hoy vamos a tener un tiempo un tanto diferente en cuanto que vamos a dedicarnos más a cantar, a alabar y a disfrutar de un encuentro con el Señor de esta manera. Ahora intercalaremos algunas oraciones. Les aconsejo que si están en algún lugar ahí, apropiado en la casa, apaguen la luz porque es una especie como de serenata, mini serenata al Señor. Las serenatas, como ustedes saben, suelen tenerse en ambientes de penumbra o de oscuridad para darle ese sentido que tienen verdaderamente las serenatas. Les invito a que abran el corazón, a que disfruten. Dios habla a través de los cantos. Es importante que en cada canto veamos también como oración, es oración. Tú hagas oración con cada canto, que te dirijas a Dios a través de la música, de las letras, que disfrutes. Vamos a comenzar y abrir el corazón de par en par para disfrutar a Dios. En el río de tu espíritu, sumérgeme, en tu presencia, Señor, sumérgeme. Bendito Dios, santo eres, Señor, gloria a ti, Jesús. No tengan temor de cantar, canten, gócense en la presencia del Señor, disfruten este tiempo, este momento. Si quieres ponerte en algún momento de pie, puedes hacerlo con libertad y arrodillarte también. Que sea como más convenga en este momento para abrirte al Señor. Seguimos cantando. Amén. 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 Corregan con mis lágrimas tus pies Quiero besándose así permanecer Y derramar ante ti todo mi ser Mi Jesús Bendito y alabado sea Señor, ponte de pie un momentito y alabemos Y glorifiquemos al Señor con todo el corazón Recuerda que en la alabanza se manifiesta con gran intensidad El Espíritu Santo Y tú necesitas de su presencia, de su fuerza en tu corazón Pero yo te invito a alabar y a glorificarle Ensalzale en este momento con todo tu ser Proclama la grandeza de Dios, bendito y alabado sea Señor Santo, santo eres Jesús Gloria a ti, gloria, gloria, gloria y alabanza Santo eres Los que tienen el don de lenguas, usen el don de lenguas Dale gloria a tu Redentor, a tu Salvador Que está en medio de nosotros Santo, 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 santo es el gloria a ti Jesús Te adoramos, te glorificamos, te ensalzamos Con los ángeles, con los santos, con la iglesia, con toda la creación Proclamamos tu grandeza, proclamamos tu amor, tu misericordia Tu bondad, bendito eres, santo, santo eres Oh Jesús, gloria a ti, gloria y alabanza a ti Que grande, maravilloso eres Señor Todos nos postramos de corazón ante ti Todos nos rendimos ante ti Señor Bendito eres, santo, santo eres, gloria a ti Seguimos cantando para el Señor Seguimos proclamando Si quieres estar de pie, puedes estarlo Si quieres sentarte, siéntate Como desees, este es un momento con espontaneidad Para alabar y glorificar a Dios Canten, dejen que el Señor les mueva al canto El Espíritu les mueva a cantar Porque al Señor le agrada que cantemos para Él Así es que disfruten de este tiempo y de este momento Los que deseen sentarse pueden hacerlo He caído mil veces y siempre me ofreces tu mano Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz Y tu amor es tan sincero Que eres tú, mi sirineo Cuando tengo que cargar alguna cruz He faltado a la ley del amor Y tú nunca me acusas Ni te ofendes cuando por mi cuenta Yo dejo el redil Y me mata un desconsuelo Cuando siento que te pierdo Mas tus brazos se abren siempre para mí Tú eres mi sirineo Eres amor y luz Me has dado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Estás dentro de mí Enséñame el camino Enséñame el camino Para llegar a ti No eres mi sirineo Eres amor y luz Me has dado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Amado Cristo vivo Estás dentro de mí Enséñame el camino Para llegar a ti Porque quiero cantar en el coro Celeste que tienes Porque quiero en tus brazos de luz Para siempre morar O morir en la quietud De un ocaso En una cruz Si una nueva vida Tengo que enseñar Eres mi sirineo Eres amor y luz Me has dado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Estás dentro de mí Enséñame el camino Para llegar a ti Tú eres mi sirineo Eres amor y luz Y has dado nueva vida Y has dado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Amado Cristo vivo Estás dentro de mí Enséñame el camino Para llegar a ti Tú eres mi sirineo Tú eres mi sirineo Eres amor y luz Y has dado nueva vida Y has dado nueva vida Y has dado nueva vida Muriendo en una cruz Y has dado nueva vida Amado Cristo vivo Amado Cristo vivo Eres amor y luz Eres amor y luz Y has dado nueva vida Y has dado nueva vida Muriendo en una cruz Amado Cristo vivo Amado Cristo vivo Estás dentro de mí Amado Cristo vivo 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 oh Dios. Tú, solo tú, quien igual que tú, tan simple Jesús, eres como el agua, como la mañana, en una palabra, te puedo encontrar. Tú, creaste las flores para mí, quien como tú, quien como tú, tú, dime quién se hace meca a ti, dime Jesús, quien como tú. Nadie hay tan especial, quien como tú, quien como tú, nadie hay tan especial, dime Jesús, quien como tú, tú. Tú, solo tú, sabes perdonar y no recordar, me diste tu amor, así como soy, siendo un pecador, te amo Jesús. Tú, creaste las flores para mí, quien como tú, quien como tú, tú. Tú, dime quién se hace meca a ti, dime Jesús, quien como tú. Nadie hay tan especial, quien como tú, nadie hay tan especial, dime Jesús, quien como tú. Jesús, Jesús. Jesús. Bendite alabado sea mi Señor y mi Dios, gloria a ti, santo eres, que maravilloso, que grande eres Jesús, alabado sea mi Señor y mi Dios. disfruta, gózate en la presencia del Señor en cuya presencia recibimos grandes bendiciones grandes manifestaciones de su amor esos dones y gracias que tú necesitas para seguir hacia adelante gózate en su presencia déjate llenar por él, déjate abrazar en su poder cada canto tiene un mensaje muchas veces acompañamos mensajes con cantos y como que no caemos en la cuenta que cada canto tiene un mensaje para nosotros quien como Jesús quien como tú Señor acabamos de proclamar a través del canto y nuestro corazón lo hemos gozado bendito eres tú Señor nuestro salvador de nuestras vidas te alabamos, te ensalzamos y te glorificamos con todo el corazón y seguimos cantando para ti Señor nos alegra cantar para ti y nos gozamos en cantar para ti sigue manifestando la fuerza del Espíritu Santo para que este canto sea según tu propio corazón Señor sea agradable a ti nuestro canto, nuestra música bendito eres santo eres gloria a ti Señor seguimos cantando que dulce es estar en tu corazón que dulce es estar en tu presencia contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todo poderoso y el gran yo soy que dulce es estar en tu corazón que dulce es estar en tu presencia contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor todo poderoso y el gran yo soy santo, 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 mi corazón se une a la melodía angelica santo, santo, mi corazón se une a la melodía angelica díselo de nuevo santo, 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 santo Santo, Santo, mi corazón se jute a la melodía angelical. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angelical. Santo, Santo, Santo. Santo, mi corazón se jute a la melodía angelical. Santo, mi corazón se jute a la melodía angelical. Los que tienen el don de lenguas usen el don de lenguas. Denle gloria a Dios como les inspira el Espíritu Santo. Adoración y gloria, alabanza y honra. Santo, Santo, Santo eres. Dios grande, maravilloso, majestuoso, sigue derramando tu presencia en nuestras vidas, oh Dios, sigue tocando nuestro corazón, sigue llenándonos, sigue llenando a tu pueblo que nos sigue a través del internet. Que la fuerza del Espíritu Santo entre en cada corazón, entre en cada hogar y transforme la vida de esas personas que hoy están en comunión con nosotros por este medio tan importante que es el internet. Dios grande, sigue derramando tu gracia, sigue tocando los corazones. Dios grande, queridos jóvenes presentes aquí, mis hermanos a través del internet. Dios grande, canten y canten con todo el corazón. Háganlo, porque hay personas que están enfermas en el corazón, de la amargura, de la tristeza que llevan. El canto te alegra, el canto te abre a Dios de una manera especial. Cuando tú cantas y procuras hacerlo con el corazón, el Espíritu Santo viene a ti, se une a ti para proclamar la grandeza de Dios desde tu interior. Qué hermoso es esto. Y tú sientes esa presencia y sales transformado, transformada, porque la fuerza del Espíritu Santo en tu corazón te transforma. Es importante que todos cantemos, que nos alegremos. Por eso es que esporádicamente tenemos estas noches así, a base de cantos, de alabanzas, porque es necesario que lo hagamos. Es necesario que cantemos para el Señor. Muchas personas se dedican tiempo, mucho tiempo a cantar cantos del mundo, cantos paganos, cantos con un contenido nocivo para el alma. Qué hermoso sería si dedicáramos más tiempo a alabar y a glorificar a Dios a través del canto. Disfruta de esta noche, canta para el Señor, alégrate, gózate. Te repito, puedes estar como tú quieras, pero canta, alégrate, gózate a través del canto. Seguimos cantando. Te repito, puedes estar como tú quieras, pero canta, alégrate, gózate a través del canto. Señor, no soy nada, ¿por qué me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre, que soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Bendito y alabado sea, Señor, gloria a ti. Gracias, Jesús. Santo, santo eres. Gloria a ti. Gloria a ti, mi Señor y mi Dios. Qué grande y maravilloso eres. Sigue tocando corazones, Señor. Sigue manifestándote en nuestras vidas. Mira esos corazones endurecidos por el pecado. Esos corazones petrificados. Quebrántalos hoy. Quebrántalos. Que a través de la música, que a través del canto, tú puedas llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón y transformarnos, transformar nuestras vidas, Señor. Obra en cada uno de nosotros. Manifiesta tu poder. Que nosotros seguimos cantando para ti con todo el corazón. Porque tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Nuestro amigo. Nuestra alegría y nuestro gozo. Nuestra esperanza. El sentido de la vida eres tú, Jesús. Gracias, Señor. Seguimos cantando. Alaba, alaba a tu Señor. Bendice a tu Señor. Y alaba a tu Señor. Y alaba a tu Señor. Cántale al Señor. Y alaba a Dios. Bendice a tu Señor. Bendice a tu Señor. Adoración y gloria. Y la adoración. Alabanza y gloria. Santo eres, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Santo eres. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Ponte de pie en este momento y vamos a orar por la liberación de todos. Los aquí presentes. Y la liberación de los que están a través del internet y de la radio. Abre tus manos en este momento. Abre tu corazón. Deja que el Señor comience a manifestar su poder en ti. De una manera más profunda. Él que conoce tus cadenas, tus ataduras. Él que te conoce perfectamente quiere liberarte, quiere desatarte. Porque Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Todo depende de Él. Y Él quiere manifestarse en ti en este momento. Por medio de esta oración quiere llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Y desatar esas cadenas que el maligno a través de los años ha puesto en tu corazón. Que en el nombre de Cristo, Jesús, por su sangre y sus llagas sean rotas esas cadenas. Que las puertas que las puertas que el maligno cerró en sus vidas sean abiertas en este momento. Siente el poder y la fuerza de Cristo que está obrando en ti. Que se está manifestando en ti en este momento. Deja que Él expulse de tu vida todo lo que no sea de Él ni tuyo. Deja que te limpie en este momento. Porque quiere obrar. Si abres el corazón recibirás esa fuerza que te libera, que te desata. Atrévete a abrir el corazón. Señor Jesucristo, toca en este momento a todos estos hermanos y hermanas. A los que presentes aquí, a los que están a través del internet. Manifiestale tu fuerza liberadora. Limpia sus vidas en este momento. Que tu preciosísima sangre caiga sobre ellos y sean lavados en este momento. Que se rompa toda cadena, se desate toda atadura. Recibe liberación. Los que tienen el don de orar en lenguas, usen el don de orar en lengua. Úsenlo en este momento. Ustedes que están en casa también pueden usar sus dones de lenguas para alabar y glorificar a Dios. Dios, mientras Él te libera, mientras Él te desata, Él quiere romper esas cadenas que hay en ti. Quitar esas ataduras. Él quiere disipar las tinieblas que te envuelven. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti. Liberación. Liberación. Deliberación. Desata, Señor. Manifiesta tu poder. Entra en todos esos hogares que están contaminados, que están atados. Entra en esos hogares y desátalos. Libera los, Señor. Por el honor de tu nombre, por tu gran amor, por tu gran misericordia. Por los méritos de tu sangre, de tus llagas. Libera esos hogares que están oprimidos, que están encadenados. Libera estos corazones atados. Desátalos, Señor, ahora. Por el honor de tu nombre. Libera, libera, desata, Jesús. Reciban liberación en el nombre poderoso de Jesús. Liberación, liberación, liberación. Que el Señor te desate en este momento. Deja que te libere, deja que te desate. El Señor está obrando en ustedes. Están cayendo cadenas. Se están abriendo puertas. El Señor, el Señor te está liberando. Señor, hay mucha, mucha liberación. El Señor está obrando en ti. Siéntese poder, esa fuerza. Esos calambres que estás sintiendo en este momento. Los que están, unas personas que están sintiéndolos. Son calambres que evidencian la liberación que el Señor está realizando en ti. Ese frío normal es también signo de liberación en ti. En este momento. Él está desatándote. Está tocando tu corazón. Está tocando tu vida. Te está despojando de lo que no es tuyo ni es de Él. Te está liberando. Bendito y alabado sea el Señor. Señor, honor y gloria, alabanza y honra a ti, santo eres. Sigue desatando, sigue liberando, mi Señor y mi Dios. Sigue liberando. Sigue rompiendo esas cadenas que nos atan. Rompe el yugo que pesa sobre tantas personas. Tantas personas que se sumergieron en la vida, una vida de pecado y están hoy todavía afectadas. Tienen gruesas cadenas que les impiden seguir avanzando como tú quieres, Señor, que lo hagan. En este momento desátalas y libéralas. Sigue despojándonos de todas esas cargas pesadas que el mal puso en nuestras vidas. Sigue iluminando nuestra mente. Permítenos tomar conciencia por tu gracia de que debemos entregarnos de verdad. Que no debemos quedarnos en la periferia. Que debemos consagrarnos de todo corazón a ti. Que en ti no hay nada que temer. El maligno no puede alcanzarnos. El maligno no nos puede dañar. Mientras permanezcamos en ti. Por eso en este momento derrama tu gracia, tu espíritu también. Libera nuestra mente. Libera todo nuestro ser. Libera nuestra mente. Para que podamos ver con claridad. Para que podamos percibir con claridad lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Entra en cada uno de nosotros en este momento. Reciban. Reciban esa fuerza liberadora del Señor. Déjate desatar por Él. Te quiere tocar Jesús. Te quiere tocar en este momento. Él quiere tocar tu corazón con sus propias manos. Él quiere desatarte en este momento. Él quiere manifestarte cuánto te ama. Lo importante que tú eres para Él. Él quiere llegar hasta lo profundo de tu ser. De tu corazón. Él quiere derramar su sangre en ti. Lavarte con ella. Él quiere que tú salgas de este lugar con un corazón desatado. Recibe esa liberación. En el nombre de Cristo. Recibe la hora. Por la gloriosa intercesión de María. Por la gloriosa intercesión de San Miguel. De los ángeles que tienen que ver con nuestra liberación. De todos los santos. Por la oración de la iglesia. Reciban. Recibe liberación. Reciban esa liberación. Que tu hogar se llene del poder de Cristo. El poder liberador de Cristo en este momento. Que se rompan esas cadenas. Y se desaten esas ataduras. Bendito y alabado sea el Señor. Alábale conmigo. Alábale y glorifícale en este momento. No te acomplejes. No te acomplejes. Alábale y glorifícale. No hay nada de que avergonzarse. Al Señor le agrada que le alabemos y le glorifiquemos. Bendito eres. Santo eres. Gloria a ti. Santo eres mi Señor y mi Dios. Gloria a ti. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gracias. Seguimos cantando para el Señor. Nos sentamos si quieren. Seguimos cantando para Él. Santo eres mi Señor. Gracias por ver el video. Yo caminaba tan solitario, eran mis días siempre tan largos, sin una estrella que me alumbrara. Y era mi vida, siempre vacía, siempre vacía, sin esperanza. Y el cansancio me venció y en el camino quedé, pero es tan grande tu amor que hoy tengo un nuevo amanecer. Gracias Señor por ser mi padre. Gracias Señor porque me amas. Gracias Señor porque la llama de tu amor me quemó. Gracias Señor porque me amas. Gracias Señor porque la llama de tu amor me quemó. Y en el medio de la noche tú no pudiste esperarme porque saliste a buscarme y de tu mano voy. Gracias Señor por ser mi padre. Gracias Señor porque me amas. Gracias Señor por ser mi padre. Gracias Señor porque me amas. Gracias Señor porque me amas. Gracias Señor porque la llama de tu amor me quemó. Y en el medio de tu amor me quemó. Y en el medio de la noche tú no pudiste esperarme porque saliste a buscarme. Y en el medio de tu amor me quemó. Y de tu amor me quemó. por ayudarnos. Gracias, Señor. Qué grande y maravilloso eres, Señor. Cuánto amor, cuánta ternura hacia nosotros. Bendito eres. Gracias, Jesús. Queremos seguir cantando para ti. Queremos lavarte, ensalzarte, glorificarte con la música y con nuestro canto. Gracias. Alabado sea santo eres. Gracias. Gracias, Señor mi Dios. Gracias. 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 En ti puedo confiar por tu gran fidelidad. Guíame. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Gracias, Jesús. Quiero invitarte a ponerte de pie nuevamente. Ustedes que están también en la casa, vamos a orar por una sanación especial para nuestras vidas. Sanación emocional, sanación física. Todos necesitamos esa sanación. Señor quiere sanarte. El Señor quiere que tu corazón esté alegre, que tu corazón esté sólido por la alegría, por el gozo. Él te conoce, él sabe cuáles son esas tristezas que llevas por dentro, tus amarguras, los miedos, esos traumas que te manipulan, que te impiden expresarte con libertad. Todo eso que está en tu interior, el Señor quiere tratarlo, quiere sacarlo de ti, quiere ayudarte en este momento. Por eso, entrégale tu corazón. Ríndete a él. Ríndete a él. Exponle tu interior. Dile al Señor que te sane. Que se lleve esa tristeza que llevas por dentro, esa tristeza de años probablemente. Que saque esa tristeza de ti. Que el Señor saque ese miedo, ese miedo a seguir, ese miedo a avanzar que hay en ti, en tu interior. Señor, fruto de los traumas, de los fracasos que has tenido hasta el día, que te han inculcado miedo, que se lleve esa soledad que te atormenta, que limpie todo tu ser. Señor, sana en este momento el corazón de cada uno de estos hermanos, de estos jóvenes presentes en este lugar y de todos esos hermanos y hermanas que están a través del internet. Llega hasta ellos. Toca y sana. Manifiestales tu amor. Que experimenten tu presencia sanadora en este momento. Que sean restaurados en su interior. Toca su mundo emocional. Toca, Señor, en este momento. Llena de tu presencia, de tu fuerza. Sana. Sana, Jesús. Limpia ese interior. Sana, Jesús. A esos hermanos y hermanas que han sufrido tanto. A esos hermanos y hermanas que están avasallados por la tristeza, por la soledad, por los vacíos en su interior. Ayúdalos en este momento. Concéderles el don de la alegría, el don del gozo. Que te experimenten, que te sientan, Señor, en este momento y se gocen en ti. Porque sabemos que tu amor por nosotros es el que nos sana. Tu amor por nosotros, Señor. Y toca también a los que están físicamente enfermos en este momento. Toca a los sánalos. Todos esos hermanos y hermanas que han venido, se han conectado con esa esperanza de la sanación. Toca a sus cuerpos enfermos, su cuerpo flagelados por alguna enfermedad o por varias enfermedades. Toca y sana. Quiero pedirles que en este momento, en un gesto solidario, toquen a los que están al lado. Para que les comuniquen esa fuerza sanadora. Les recuerdo que algunos de ustedes probablemente han recibido el don de sanación. No lo saben, pero lo tienen. Y si lo tienes y lo sabes, que lo tienes con mucho mayor razón para tocar a los que están a tu lado. Y orar por ellos para que reciban esa fuerza sanadora que brota del Sacratísimo Corazón de Cristo. Que se derrama en ti y se comparte a través de ti a aquellos que están enfermos y necesitan ese gesto solidario de nuestra parte. Toca y sana. Restaura a nuestros cuerpos enfermos, Señor. Llévate toda indolencia, toda enfermedad. Entra a esos hogares donde hay hombres y mujeres, jóvenes, niños, enfermos. Tócalos, sánalos en este momento, Jesús. Sigue manifestando de esta manera tu misericordia. Que tu misericordia es eterna. Sigue tocando, sigue sanando, Jesús. Sigue llevándote esas dolencias. Toca, sana. Sana, sana. En el nombre de Cristo Jesús reciban sanación. En el nombre de Cristo Jesús recibe esa sanación que tú necesitas. Veo riñones que están siendo curados. Veo personas con problemas en el cerebro que están siendo normalizados, restaurados en el cerebro. Veo personas con problemas de colesterol altísimo que están recibiendo sanación. Una persona que tiene problemas para orinar. Serios problemas y se ha conectado. El Señor te está curando en este momento. Bendito sea el Señor. Hay una persona que tiene un quiste bastante crecido en el riñón derecho. Lo que te ha preocupado bastante, el Señor lo está desapareciendo. Si mañana fueras al médico, ya no estaría ahí el quiste porque el Señor te está curando. Alabado sea el Señor. Hay una persona que tiene una enfermedad en los huesos que le produce un fuerte dolor. Esa persona ha estado muy atormentada, muy flagelada por ese dolor en los huesos y con tratamientos pocos efectivos. Pero hoy el Señor, que es el médico de los médicos, está normalizando tus huesos. Esa enfermedad está desapareciendo. Alabado y glorificado sea el Señor. Te sana hoy. Una persona con problemas en el oído izquierdo está recibiendo sanación en este momento. Una mujer que no podía retener los embarazos, siempre los perdía, ya no los va a perder el Señor. Te está sanando, te está restaurando. Alabado sea Él. Hay una persona que tiene úlceras en el estómago y está recibiendo sanación en este momento. Alabado sea el Señor. Una persona con un problema en la columna, que ha sufrido en los últimos días bastante. No podía acostarte, te molestaba estar acostado, estar de pie, sentado, como quiera te dolía. Y el Señor en este momento está haciendo esa obra de sanación en ti. Alabado sea el Señor. Adorado, glorificado. Está sanando. Son muchas las sanaciones que me muestra el Espíritu Santo. Están sucediendo por el poder de Cristo en tantas personas. Alabado sea el Señor que te está curando, te está sanando. Santo es Él. Santo, santo es el Señor. Nuestro Dios, nuestro Redentor. Él está curando tu vida. Bendito sea Él. Una persona que está hacia la parte de California, en Estados Unidos, que fue diagnosticada con leucemia, está escuchando esta asamblea. Me está escuchando en este momento y en este mismo momento. Tu leucemia está desapareciendo. El Señor te está curando. Alabado sea el Señor. Santo, santo es Él. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Hay muchas, muchas sanaciones que está realizando el Señor. Señor, así como están ustedes, yo quiero proceder a la unción, a orar por la unción. Indiscutiblemente que el Señor seguirá curando, seguirá sanando, lo seguirá haciendo a través de esta unción, seguirá tocando a nivel interior, a nivel físico, seguirá liberándote porque Él conoce tus cadenas. Él sabe también que en el pasar de los minutos tu corazón se torna más sensible y que Él puede obrar con mayor libertad en ti, porque tú vas cediendo en tu interior y Él puede liberarte, desatarte. Y esta oración de unción, por la unción de todos ustedes, trae mayor liberación, trae sanaciones más especiales, trae esa manifestación, esa experiencia de Dios, también física, incluso, que en el momento de la unción, el Señor es sentido por muchas personas de una manera física, lo que es impresionante, es extraordinario. Yo quiero que en este momento abras todo tu ser a esa manifestación gloriosa de la unción de Dios en tu vida, porque todos necesitamos ser unidos, ser permeados por ese poder, por esa fuerza de Dios que se nos da en este derramamiento espiritual de aceite santo, un aceite no fabricado en este mundo, pero un aceite real, un aceite que muchas personas han logrado palpar y verlo físicamente. En ciertas oraciones que hemos tenido aquí, muchas personas se acercaron a mí para mostrarme el aceite en sus manos o en alguna otra parte del cuerpo, verdadero aceite, verdadero aceite. Y yo he dicho, esto es algo extraordinario, ningún ser humano, no lo puedo hacer yo con la mente para aquellos que creen que es manipulación, ningún ser humano puede crear aceite de la nada, sacarlo de la nada, ni una persona, un aceite abundante en la mano, es un misterio también, es un gran misterio, porque por más que una persona sude, no va a llegar a sudar un aceite como lo hemos tocado nosotros aquí. No es verdad. Así que el Señor verdaderamente nos unge en este momento y te va a ungir a ti, ahí en tu casa, va a derramar su fuerza por medio de esta unción. Unción, que ese aceite santo caiga sobre ti en este momento, que con ese aceite se manifieste el poder de Dios sobre ti de una manera transformadora. Recibe esta unción, que el Señor te toque por medio de esta unción, que el Señor se te manifieste poderosamente por medio de esta unción. Recibe la unción en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la unción en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Unción, 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 unción para ti en el nombre de Cristo Jesús. Recibe la unción. Dios te está tocando por medio de esta unción. Está abrazando todo tu ser. Recibe la unción en el nombre de Jesús. Unción, unción, unción. Dios te está ungiendo. Recibe esta unción gloriosa, poderosa, inmensa. Dios te abraza en su misericordia. Y por medio de esta unción te inunda, te inunda, inunda todo tu ser. Esta unción está entrando en tu casa. Está entrando sobre todo en tu corazón. Unción, donde es más importante, bendito sea Dios que hoy se manifiesta en ti de una manera portentosa, admirable, gloriosa en tu vida por medio de esta unción. Como te unge, como te unge el Todopoderoso, el Eterno que viene a ti, humildemente viene a ti. Por su gran amor, su eterno amor, su amor, su amor incondicional. Recibe, recibe. Toca un momentito a los que están a tu lado. Tócalos y comunícales esta unción. Que sientan esa presencia de Dios por medio de esta unción. Un toque de ti, es todo lo que anhelo. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Un toque de ti, es todo lo que quiero. Derrama tu unción, en mi corazón. Llena el vacío, llena el vacío, de mi vida, Señor. Señor, derrama tu unción, en mi corazón. Llena el vacío, llena el vacío, de mi vida, Señor. El alabado sea Jesús, gloria a ti. Santo, santo eres, gloria a ti. Gracias Jesús, gracias Señor. Gracias por esta unción, gracias por los tantos toques que has hecho hoy. Gracias Jesús. Amén, amén, amén. Siéntense, vamos a dedicar unos minutos para dejar que aquellos que quieran agradecer en voz alta lo hagan de manera breve. Vas a levantar tu mano, te vamos a pasar el micrófono y te escucharemos dar gracias a Dios. Que nadie se calle, que todo el que tenga que dar gracias a Dios lo haga. Luego daremos la oportunidad a los hermanos del internet. Bendigo a Dios en esta noche tan linda. Una de las noches más hermosas que yo he tenido en mi vida. Cómo me ha quebrantado el Señor. Qué tanta gracia tan inmerecida, Señor. Me siento por dentro como si me hubiera lavado, me hubiera secado, me hubiera apoyado mi cabeza. Por eso yo la apoyé como en tu cuerpo en un momento. De cómo esas canciones penetraron mi alma. Cómo no tengo palabras para explicar. Cómo de verdad que me siento. Cómo si alguien me hubiera como acogido, así. Como nunca en mi vida me había sentido. Yo bendigo a Dios por esta noche. Gracias, bendito y alabado seas. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito eres. Le quiero dar gracias al Señor Todopoderoso. Por la vida, por su misericordia, por este día. Gracias, Abba Padre. Bendito y alabado. Alabado sea mi Señor y mi Dios. Gloria a ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta noche por tu misericordia. Gracias porque me ha ungido de una manera especial. He sentido tu amor que me ha arropado en mi vida. Gracias, Señor, por todas estas canciones que se han manifestado en esta noche. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, bendito y alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Doy gracias al Señor porque me tiene aquí otra vez. Soy servidora del Padre Reinaldo, del Jardín de María Auxiliadora. Y soy la dominicana que duró 33 años sin venir. Otra vez le doy gracias al Señor porque ese día que vine pues tuve que irme. Pero ahorita doy mucha gracia a mi Dios porque mi familia ahorita me mandó a buscar y estoy aquí para alabar y bendecir al Señor. Alabado sea, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres. Gracias, Jesús. Pasamos a los hermanos del Internet. Buenas noches, hermanos. Comenzamos con nuestra hermana Line desde Estocolmo, en Suecia. Padre Darío, quiero compartirle algo muy terrible que nos ha sucedido aquí en Estocolmo. Les ruego que oren por la persecución que la iglesia está pasando aquí en Suecia. Aquí no hay muchas iglesias católicas y de las pocas que hay, recientemente nos quemaron una y destruyeron una estatua de la Virgen María en otra iglesia. Pero lo peor ocurrió en la misa ayer jueves, pues entraron a profanar la Catedral de Estocolmo, iglesia a la cual pertenezco. Tres mujeres entraron y se desvistieron gritando cosas horribles en contra de la iglesia y a favor del aborto. Padre Darío, usted no se imagina lo horrible que fue todo esto. Y para colmo de males, la policía no hace nada en estos casos. Por lo que me dirijo a usted y a todos los hermanos que le siguen en este medio y en la radio, para que oren ya que la secularización está muy arraigada en estas tierras. Yo bendigo y alabo a mi Dios, a Jesucristo por siempre, ya que las fuerzas del mal jamás prevalecerán contra su santa iglesia. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gloria a ti, gracias Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Gracias, Señor Santo eres. Tenemos a nuestro hermano Emanuel desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. Les agradezco por su gran ministerio. Gracias, Señor, porque actúas a través de estos hermanos nuestros que has elegido. Sigo pidiéndoles oración por mi abuela Dominga, que está empeorando su estado. Siga en cuidados intensivos y puede ingresar en agonía. Que se haga tu voluntad, Señor. Recen por favor todos quienes me escuchan. Gracias, gloria a ti, Señor Jesús. Alabado seas, Señor. Bendita seas, María. Gracias, santo eres. Santo eres. Recibimos a nuestra hermana Katy desde Medellín, Colombia. Doy gracias al Padre Celestial, quien nos ha convocado en esta asamblea, esta noche tan hermosa de alabanza. Padre Darío, hoy me sentía muy triste, pero alabar al Señor me ha recobrado las fuerzas para aumentar mi fe. Cuando usted mencionó que Dios tocaba los corazones, sentí un frío leve y una paz maravillosa que me brindó serenidad y mucha confianza, como lo expresaba una de las canciones. Cuando Dios está en silencio, está trabajando en nuestras peticiones. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Santo eres. Gracias, Jesús. Tenemos al hermano Jorge Peñalosa desde Casado, México. Doy gracias a Dios por todo esto. Me siento tan disfrutado.